¿Cuántos tiene que Dios lo va a llevar en un carruaje? ¿Lo cree de corazón? Dios le bendiga a la iglesia. Tome la escritura de San Marcos. Amén. Dios bendiga a los músicos. Agradecido el Señor. ¿Cuántos aman a los músicos? ¿Cuántos le dan gracia a Dios? Aleluya por la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido por la palabra? Oh, donde hubieran dos o tres con un grado en su nombre. Dios está en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios está para bendecirlo? Oh, quien tiene un gloria a Dios. Con todo el corazón. Aleluya. San Marcos es el capítulo 11. San Juan capítulo 4. Y Mateo capítulo 28. Aleluya. San Marcos el capítulo 4. El versículo 12 en adelante. Amén. Dice así la escritura en nombre del Señor. Dice entonces. Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. San Marcos 11. San Marcos 11. Versículo 12. San Juan 4. Versículo 4. Mateo 28. Versículo 20. San Marcos 11. Versículo 12 en adelante. Aleluya. Hasta versículo 24. Leemos en el nombre del Señor. Al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Aleluya. Aleluya. ¿Se recuerda el culto pasado? Amén. Dios demanda fruto aunque no sea tiempo de fruto. Amén. Porque fíjese lo que está aquí claro. Está claro. Amén. No era tiempo de higos. Era difícil encontrar allí higos si no era tiempo de higos. Amén. Pero cuando Dios demanda fruto. Dios quiere que hayan fruto en ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús le dijo a la iglesia. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y oyéndolo los discípulos. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y se decidirán diciendo. No está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todos los padres de su prueba de la oración. Y los oyeron los escriba y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuánto todo el pueblo estaba admirado. De su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, afortunadamente, le dijo. Maestro, diga que el día de la maíz se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo. Tened fe en Dios. Porque es cierto, dijo. Que cualquiera que quiera le conozco. Dile a quien quiera le conozco. Y no 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 quiera le conozco. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 4 de Juan, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, lo leemos todos juntos, tres veces. Y le era necesario pasar por Samara. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Mateo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que puedan conectar esta escritura. Aleluya. Gloria, 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 gloria. ¿Cree usted que Dios está aquí en esta hora? Aleluya. El versículo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leemos de nuevo juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Dios, le damos tantas gracias, Señor, en este día por estar aquí en la casa de oración. Dios, oramos por la esposa de nuestro hermano Jesús, Señor, que se encuentre en esta hora en el hospital. Dios, también por Jesús que se encuentre en ese mismo lugar. Dios, oramos por nuestro hermano John también. Dios, por nuestra hermana, Señor mío, que están en esta hora en la casa haciendo un arreglo en su casa, Señor. Oramos por ellos, Señor, por tiara, Señor. Y también te pedimos que todo salga bien para la gloria de tu nombre. Bendice a los que están presentes, oh Dios, que ellos estén ciertos en esta hora, oh Dios. Que todo lo que pidiera ir el Padre orando y lo creyera en desierto, lo tendrían. Aleluya. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás en nuestro medio. Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de los hornos, yo sé que tú estás aquí, oh Dios. Bendice, oh Dios, la palabra que corra y sea glorificada, oh Dios. Y llegue al destino que ella tiene que llegar, oh Dios. Bendice la audiencia invisible en esta hora, oh Dios. Bendice los señores que sean ricamente bendecidos. Dios, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ame a Dios, dígame. El que ame a Dios, diga gloria a Dios. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos creen que tienen representación divina? ¿Cuántos creen, hermano, que ustedes tienen representación divina? De la misma manera como la mujer en el pozo. Esa mujer en el pozo tenía representación divina. Por eso ella reconoció la palabra. Y yo creo que ustedes también tienen esa representación. Y por eso reconocen la palabra. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aleluya? Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que tú estás aquí en esta hora, oh Dios. Unge los fieles, Señor. Unge al que va a hablar, oh Dios. Unge, Señor, tu palabra. Bendícenos y pide permiso para exhortarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ame a Dios, dígame. El que ame a Dios, diga gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, santos. No tomen recreo, tomen asiento. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cuántos pueden decir que Dios es maravilloso? ¿Cuántos pueden decir que Dios es grande? ¿Cuántos pueden darle gloria a Él? Aleluya. Aleluya. El título del mensaje para hoy es El gran Dios en nosotros. Es ese tercer jalón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cree usted que ese gran Dios está con nosotros? ¿Cree usted que es ese tercer jalón? Oh, aleluya. Gloria, 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 gloria. Mensaje. Amén. Esta es la señal del tiempo al fin. Tome asiento. Dice, ¿será este el misterio que se abrirá, que habrá de producir a Cristo? Es una pregunta que está visionando el ángel de Dios. Amén. Y está viendo cómo el espíritu se está moviendo y está llegando, hermano, ya al ocaso. Amén. Al término de la jornada de su ministerio. 1962. Él está visionando algo tremendo que se está aproximando en su medio. Bendito sea Dios. Como yo creo que ustedes están aquí en esta hora, entendiendo el tiempo de la hora de su visitación. Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que Él está aquí? Pues entonces hay una visitación de parte del Señor. Y el profeta de Dios está viendo la hora y el día de la visitación de Él. Y dice, este misterio será el que se abrirá. Amén. Y producirá a Cristo. Que traerá un poder a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que Cristo trae poder a la iglesia. Dice, Señor, nosotros creemos en arrepentimiento. ¿Cuántos creen que un hombre puede cometer un error? ¿Y cuántos creen que él puede enmendar su error? ¿Cuántos creen en arrepentimiento? ¿Hay alguien que aquí se ha arrepentido alguna vez? Oh, yo levanto mi mano, mi hermano. Porque yo sé que he metido los pies muchas veces. Y usted sabe que he metido los pies muchas veces. Y quizás lo metió el mes pasado, quizás la semana pasada, quizás el día de ayer o quizás hoy día mismo. Pero usted está aquí para arrepentirse. Arrepentirse. ¡Aleluya! Y Dios es bueno en esta hora para bendecirle a usted y perdonarle lo que usted haya hecho. ¿Cree usted en arrepentimiento? ¡Oh, lo cree de corazón! ¡Oh, aleluya! ¿Qué significa arrepentimiento? Significa volverse. ¡Aleluya! O significa también dolerse. ¿Y cuántos hermanos se sienten dolidos cuando hieren a Dios? ¿Cuántos se sienten mal cuando fallan? ¿Se siente usted mal cuando falla? ¿O usted queda igual como que si no hubiera hecho nada? Pero si usted se siente un miserable, eso quiere decir que usted tiene pesar. Eso quiere decir que usted tiene dolor. Y usted se arrepiente de eso. ¿Cree usted en arrepentimiento? Dice, nosotros creemos en arrepentimiento y creemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Torre fuerte es el nombre del Señor. Y a Él correrán los justos. Y los justos serán salvos por Él. ¿Cree usted en el nombre del Señor Jesucristo? ¡Oh, ese es un nombre por sobre todo nombre! Y el que doble la rodilla en ese nombre, Dios lo escucha. ¡Aleluya! ¿Cree usted en el nombre del Señor Jesucristo? Si lo cree, dígame en... ¡Oh, aleluya! Creemos en el arrepentimiento. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y creemos en recibir el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cree usted en recibir el Espíritu Santo? ¿Cree usted que ese Espíritu Santo puede venir aquí en esta hora? ¿Cree usted que usted puede tambalear como una borracha o como un borracho y que Dios lo puede llenar del Espíritu Santo ahora? ¿Lo cree de todo corazón? ¿Cree que será posible que usted siendo un pecador reciba el Espíritu Santo? Yo lo creo de todo corazón. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Señor, tenemos en medio de nosotros las señales, los tiempos, la hora que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Tenemos los prodigios, tenemos las señales, las maravillas, tenemos lenguas, como lo tuvo la iglesia primitiva. Y francamente Dios está haciendo algo aquí de la misma manera que lo hizo Él allá. ¡Aleluya! Si Dios salvó a un pecador allá, Dios está salvando a un pecador aquí también. ¿Lo cree de todo corazón? Oh, yo creo que Dios está en medio de este grupito de gente. Por eso el título es El Gran Dios. Es ese del tercer jalón. Aquí está el gran Dios entre nosotros. El tercer jalón, la apertura de la palabra, siendo revelado el misterio completo de la Deidad de Jesucristo para que llegue a los corazones de cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Aleluya! Dicen amén, mi hermano. ¡Aleluya! Aquí en este ministerio tan pequeño, ¿qué tal en todo el mundo? ¿Ven? Mate lo que está escrito en todo el libro de los hechos. Ahora nosotros sabemos que estamos entrando de lleno en el tercer jalón. Estamos entrando. Amén. Algunos ya están ahí, pero algunos están entrando. Yo creo que estamos entrando en este tercer jalón. ¿Lo crees tú también? El Gran Dios en medio de nosotros está aquí para oír tus ruegos, para oír tus súplicas, para oír tus clamores. Él está aquí para ayudarte y Él te dice, es aquí, yo estoy con vosotros toditos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Él está aquí en esta hora. Lo prometió donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre. Él está en medio de nosotros. alabanza. Alabanza. Cuánto le dan alabanza a Dios. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta maldad, tanto demonios siendo desatados, tanto odio, tanto espíritu de homosexualismo, tanta maldad nunca se había visto como hasta ahora mismo. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. A mayor cantidad de pecado, mayor gracia está siendo derramada. ¡Oh, aleluya! Usted dice, hermano Carlos, yo vivo en una ciudad en donde hay pecado. Santiago está lleno de pecado. Me gustaría ir al campo. Me gustaría vivir donde no hay maldad. Yo quiero decirle una cosa. A mayor cantidad de pecado, mayor gracia para resistir. ¡Oh, aleluya! La gracia soberana de Dios ha sido y está siendo derramada sobre vosotros para resistir. Tiempo de pecado, tiempo de maldad, pero tiempo de gracia, tiempo de poder, tiempo de Dios para tener vencedores en la tierra. ¡Oh, yo soy uno de ellos! ¡Oh, aleluya! ¿Es usted uno de esos vencedores? ¿Es usted una hija de Dios, un hijo de Dios que está recibiendo un torrente en ese... un torrente de sangre y de poder para ser un vencedor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Mire lo que dice Juan! Todavía un poquito y el mundo no me verá más. ¡Amén! ¿Ve usted la gente y dice ¿Dónde está Dios? ¿Ve usted la gente lo pisotea a usted? La gente habla mal de usted. La gente lo odia a usted y no le pasa nada. ¡Amén! Porque la Escritura dice todavía un poco y el mundo no me verá. Dice no me verá más, pero vosotros me veréis. ¡Oh, yo puedo ver la gracia de Dios ayudándome a resistir! ¡Yo puedo ver la gracia de Dios ayudándote a ti a resistir! Porque tú eres un creyente, un hijo de Dios y nadie los arrebatará de mi mano. ¡Aleluya! ¡Oh! Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Ah! ¿En qué día? En este día. Jesús dijo en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí. ¡Amén! Yo en vosotros y vosotros en mí. ¡Aleluya! Yo creo que Él está aquí en esta hora. Por eso lo adoro en esta hora. Por eso lo bendigo en esta hora. Porque yo sé que Él está aquí. No estoy dando amén al aire. Yo estoy adorando a un Dios que está vivo. Estoy honrando y bendiciendo un Dios que no está muerto. ¡Aleluya! Él no está muerto. Y porque Él no está muerto vosotros viviréis. ¡Aleluya! Porque Él vive vosotros viviréis. ¡Aleluya! Esa es la razón de que tiene gloria a Dios. Que tiene amén y que puede pararse en la silla que pueda adorar a Dios. Porque Él vive vosotros viviréis. Si Él estuviera muerto usted no puede adorar a Dios. Pero Él está vivo en esta hora. Y porque Él vive vosotros viviréis. ¡Oh, dale alabanza a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ahí está Él está en el Padre. ¡Amén! Dice y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Oh, hermano Carlos! si Él está en mí ¿por qué tengo estas batallas? Si Él está en mí ¿por qué tengo estas luchas? No significa que Dios no esté contigo en esas luchas, en esas batallas. mantente firme y va a darte cuenta que Él está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como yo sé dice el que tiene mis mandamientos mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes ¡Aleluya! Bendito sea Dios guárdate de esto guárdate de aquello suelta aquello suelta aquello toma aquello el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Qué fácil es saber si usted lo ama a Dios o no lo ama ¡Aleluya! porque usted guarda los mandamientos porque usted guarda la palabra de Dios esto no es un cuento del hermano Cañete este es la palabra de Dios y usted guarda los mandamientos porque usted ama a Dios ¡Aleluya! bendito sea bendito sea el nombre del Señor dice el que me ama amén será amado por mi Padre le ama usted a Dios entonces usted amado por el Padre ¡Oh! dice será amado por mi Padre y yo le amaré ¡Aleluya! dice ¡Aleluya! dice será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él ¡Oh! quizá usted diga hermano Carlos parece que no siento nada estoy igual que como la gente del mundo parece que no lo veo pero si tú le amas Él se va a manifestar a ti Él se va a manifestar a ti si tú estás en fe en esta hora el Espíritu Santo puede venir y llenarte en esta hora ¡Oh! cuánto desean ese Espíritu Santo morando en el corazón de ustedes lo deseas Hijo de Dios bendito sea el nombre del Señor el que me ama mi palabra guardará y mi Padre amará y vendremos a Él y haremos morada con Él ¿qué significa ser morada? significa que Él va a vivir aquí Él va a estar aquí y el que no me ama dice no guarda mi palabra y la palabra que habéis oído no es mía amén sino del Padre que me envió dice Gloria a Dios dice Santo entonces observe los tres galones en el ministerio de Jesús número uno sanidad divina para los enfermos apareció el Nazareno amén nació en un lugar insignificante en un lugarcito hermano donde era hermano dejaba mucho que desear en una hendidura de las peñas allí hermano en un corralito el Rey de Gloria Aleluya Aleluya y en el comienzo de su ministerio sanidad divina para la gente Dios comenzó a sanar a los enfermos no importa la clase de enfermedad que había Él lo sanaba y si había un muerto Él ese velorio lo convertía en una resurrección nunca la muerte pudo detenerse delante del Señor Jesucristo Aleluya Gloria 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 Dicen amén entonces el primer jalón sanidad divina para los enfermos Amén no importa la clase de enfermedad que esa persona tenga Dios desplegaba sanidad Paso número dos la condenación hacia las organizaciones el discernimiento de los pensamientos descubrir el secreto que estaba en el corazón de ellos Amén una etapa superior a una sanidad divina porque sanidad divina le viene a usted por fe pero el número dos era Dios descubriendo el secreto de los corazones de ellos y reprendiendo a las denominaciones a los fariseos hipócritas a los saduceos a los escribianos que eran sepulcos branqueados que por fuera se mostraban hermosos Aleluya pero por dentro hermano era toda ave de guarida de demonios habitación de demonios oh Aleluya y Dios comenzó a discernirlos él comenzó a predicar la palabra y ellos en las sillas en las bancas comenzaron a creer Amén que era el pastor tirándosela pero ellos no descubrieron que era Dios descubriendo el secreto de lo que estaba en sus corazones y reprendiendo las denominaciones y de lo que ellos habían hecho primer jalón salía divina segundo jalón entonces hermano allí el Dios todopoderoso condenando a las organizaciones porque la organización es una estructura como un oso que te agarra y te aprieta y te mata y los que caen bajo la organización hermano quedan sin vida nunca Dios ha lidiado con organizaciones Dios lidia con individuos más bien Dios dice salgan de medio de ella pueblo mío oh Aleluya dicen amén los que aman a Dios dicen amén los creyentes y tercero fue la predicación a los eternamente perdidos número uno sanidad divina para los enfermos número dos la condenación de la organización y el profetizar de lo que habían hecho y de lo que estaba por venir y número tres fue la predicación para los eternamente perdidos que jamás podían ser salvos Dios nos libre en esta hora Dios lo libre a usted mi hermano porque esta es la hora que estamos viviendo el gran Dios en nosotros está en esta hora hermano predicándole a los eternamente perdidos y usted dice hermano cañita yo soy un eternamente perdido no señor en medio de vosotros hay gente hermano que no se ha arrepentido gente que no ama la palabra gente que siempre está sacando cálculo siempre gente que siempre está viendo la humanidad pero ellos fallan en verlo a él aleluya pero ustedes saben que el gran Dios está en nosotros aleluya dicen amén entonces número uno sanidad para los enfermos número dos profetizar y revelar los pensamientos y los secretos y número tres la predicación a los eternamente perdidos amén entonces hemos visto su estrella hemos venido a adorarlo en 1963 en qué tiempo estamos viviendo sea una pregunta para ustedes sea una pregunta para los creyentes en qué tiempo estamos viviendo cuál es la última señal de Dios que él dijo que mostraría antes que venga a suceder cuáles son las cosas que él dijo que iban a suceder amén número uno Israel ya está en su patria número dos las organizaciones los demás árboles amén todos uniendos amén número tres o diez veinte como quiera amén la la gran ramera llevando a cabo su última y malévola obra satánica el concilio mundial de iglesia todo el mundo hermano yendo hacia una adoración a satanás una adoración creyendo ellos que están hermano adorando al señor pero por cuantos están fuera de la palabra ellos están separados de dios y ellos están realizando cultos pervertidos y usted sabe dios no recibe cultos pervertidos cuando usted está haciendo un culto pervertido metido allí ensimismado en su humanidad esa es una adoración a satanás aunque usted nombre a jehová aunque usted nombre al señor jesús un culto pervertido una adoración al diablo líbrenos dios de eso líbralo dios a usted de eso oh aleluya señor permíteme hacer un culto correcto delante de ti como hago un culto perfecto delante de ti a través de la vía de la sangre aleluya dios tiene compañerismo con usted donde donde él ha prometido poner su nombre y su nombre está en el emmanuel que significa emmanuel dios con nosotros aleluya entonces que le estoy diciendo que dios está aquí que dios está con usted dios está con nosotros no que va a estar está aquí oh aleluya bendito sea el nombre del señor caín no sabía que dios estaba en el templo y está ofreciendo frutos de humanidad frutos de la tierra sacrificios humanos pero dios no recibe eso lo que dios recibe en la sangre en un cordero y el compañerismo con dios es a través de la sangre derramada del cordero y la sangre es la palabra y la palabra está saliendo aquí para el beneficio suyo oh no le da gracia al padre celestial no le bendice a dios en esta hora oh aleluya que maravilloso ve usted israel hermano y los demás árboles y la higuera siendo restaurada o restaurándose de nuevo ella misma mire como todo está poniéndose exactamente en línea y la iglesia está en una condición de la odisea tibia fría almidonada sin alabanza sin adoración cultos secos cultos tibios y dios los vomita de la boca ese es el estado calamitoso de la iglesia hoy en día tibia amén ve usted con jesús afuera de la puerta bendito sea el señor apocalipsis 3 no es para usted porque usted no tiene a jesús fuera de la puerta usted lo tiene dentro aleluya jesús para usted no es un fugitivo no él está aquí en esta hora usted no lo ha echado fuera él está aquí el gran dios está con nosotros aleluya que si mi hermano que cosa hay aquí hermano que maravilloso es el señor que glorioso es el señor entonces mire como todo está poniéndose en línea la condición de la odisea israel los frutos los árboles amén y jesús afuera amén un fugitivo de su propia iglesia igual como lo fue david david vino a ser un fugitivo amén de su propio trono jerusalén y jesús hermano está siendo un fugitivo amén de su propio pueblo amén cristo dice que en el último tiempo estaría afuera de la puerta oh aleluya ellos lo sacarían a él de allí adentro y lo largarían fuera oh aleluya que tremendo juicio viene para ellos dice cristo un fugitivo para su propio pueblo está escrito en apocalipsis capítulo 3 la edad de la odisea en la que vivimos cristo está afuera tocando para entrar aquí estoy la puerta y llamo él está ahí tocando para entrar un fugitivo de su propio pueblo fíjense en ninguna de las edades pasadas tuvieron ese comportamiento en las edades pasadas dejaron caer algo y Dios tuvo una reprensión y un elogio para ellos luego una reprensión y un elogio seis edades con reprensión y elogio pero en la última edad solo hay una reprensión porque esa iglesia el último día se cree que está rica que no tiene necesidad de nada cuando Dios le dice tú eres un cuitado pobre miserable ciego y desnudo y no lo sabe una condición fría tibia bendito sea el nombre del Señor porque tienen a Cristo fuera de la iglesia un fugitivo ve usted el comportamiento de la iglesia de la odisea han sacado al hermoso Jesús y en lugar de eso han puesto dogmas tradiciones mandamientos y rudimentos de hombres aleluya pero Dios le ha mandado el Espíritu Santo a usted y para que ha sido el Espíritu Santo a usted para que usted viva una vida santa para que le ha sido al Espíritu Santo a usted para que usted retenga las voces para que le ha sido al Espíritu Santo a usted para que ustedes resistan para que le ha dado el Espíritu Santo a usted para que usted sea un vencedor en esta edad en que hay miles y miles y miles que están cayendo y están a la orilla del camino hermano como chatarras tirados a la orilla del camino Dios le ha dado el Espíritu Santo a usted para que usted sea un vencedor Para que usted venza en esta hora La fuerza de la gravedad Y pueda ponerse de pie Y levantar las manos Y decir gracias Padre Y escuchar el sermón del Señor En fe No Carlos Cañete Dios hablándole a usted Dios trayéndole fe a usted Aleluya Dicen amén Tomen asiento santos Para que ha sido dado El Espíritu Santo a ustedes Para que ustedes vivan Mateo 5.48 Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Amén Porque ahora estamos En el tiempo del fin Y nos queda mucho tiempo Para que el trono de misericordia Para que ese trono De misericordia Hermano que está Hermano para usted Esa fuente Que está para usted Cuando usted Ha pecado Hijito Si vosotros habéis pecado Abogado Tenemos para con el Padre Jesucristo el gusto Y usted viene aquí En esta hora Y se sumerge Por fe En esa sangre poderosa Y la sangre poderosa Lo lava Lo limpia De todo Pecado Al pecador Que invocare En fe Y usted se levanta De aquí Y se va a la silla Limpio Y purificado ¿Por qué? Porque hay sangre aquí En el propiciatorio Satán Tú no puedes culparlo Satán Tú no puedes Maltratarlo a ellos Porque ellos Son los hijos De Dios Son los benditos Del Padre Celestial ¿Lo crees? ¿Crees que es un hijo de Dios? Ponele un amén Entonces a eso Aleluya Entonces ¿Para qué le ha sido Dado el Espíritu Santo A usted? Para que usted Deje de andar Chismeando ¿Para qué le ha sido Dado el Espíritu Santo A usted? Para que usted Venza La máquina De tragamonea Que hay en el almacén ¿Puede creer usted Que un cristiano En esta hora Este todavía Confiando En lotos Y en juego De azar Y toda esa basura De la suerte Dios le ha dado A usted Espíritu Santo Para que usted Sea un vencedor Hay un dicho Común Satán Te da el perro Para comerte La dama Te queda Una monedita Vamos a echarla ahí Y la echa Y te cae Un montón De monedas Oh Dios Está conmigo Eso es Satanás Dándote el perro Para comerte La dama Porque satán Porque satán Es un gran Estratega Y si tú No miras Por qué Te dio El perro Y no sacas Conclusiones Que al comer Que pasa Que te descubre Si tú No usas Amén La mente Para la estrategia Del diablo Pues satán Logra el propósito Y te entrampa En una insignificante Máquina De Monedas O en un boleto De lotería O en un juego De azar Dios te ha dado El Espíritu Santo Para que tú seas Un vencedor El gran Dios Entre nosotros Habitando en medio Nosotros Para que ustedes Dejen De estar Deseando La esposa Ajena Dios te dio El Espíritu Santo Para que tú Ames a tu esposa El Espíritu Santo Es para que usted Para vivir Una vida En santidad Una vida Una vida Plena Y en comunión Con Dios ¿Cree que es posible? Estamos en el tiempo Del fin Y creeme El trono De misericordia Está ahí todavía Hay un trono De misericordia Hay Una fuente En mí Hay una fuente En mí Que está Brotando Ahí está Esa fuente Pero creeme Pronto Ese trono De misericordia Se va a transformar En un trono De juicio Se acabará La misericordia Y vendrá Un trono De juicio Dios Los libres Dios te cuide Mi hermano No solo Por temor Al juicio Amén Sino por amor A Dios Porque Si tú eres Un santo Y tu nombre Está escrito En el libro La vida del Cordero Créeme Que si tu destino Está ir al infierno Allá en el infierno Tú le adoras a Dios ¿Crees tú Que será posible Adorar a Dios En el infierno? Pero Dios Pero Dios no envía A sus adoradores Al infierno Pero Si hubiere Memoria En el infierno Para adorar Allí yo lo adoraría A Dios Porque para mí Ha sido misericordioso Porque para mí Ha sido un Dios bueno El que me ha escondido En el hueco El puño de su mano Que me ha librado De miles De miles De muertes Oh Que tiempo Debiera haber estado muerto Pero si estoy de pie Por la gracia de Dios ¿Lo crees tú? Aleluya Ve usted Ese trono de misericordia Se cambiará pronto Por un trono de juicio Amén Y Señor Estamos buscándote En esta tercera etapa Porque el gran Dios Está en esta tercera etapa Este gran Dios Todopoderoso Amén Y yo sé Que Él está haciendo Grandes cosas En nuestro medio Porque clama A ti 14 de junio 1963 Párrafo 308 Que Dios Me conceda El valor De tomar La espada ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios Que Dios Me conceda El valor De tomar La espada Aleluya Si Señor Que me conceda El valor De tomar La espada De la palabra Que Él Puso En mi mano Hace 33 años Y que me mantenga Firme Marchando Hacia adelante Hacia El tercer Jalón Esa es Mi oración Esa es Su oración Oh Aleluya Padre Celestial La hora Se hace Tarde Eso significa Que estamos En el tiempo Del fin No estamos Hablando Que ya están Llegando Las 10 de la noche No Hermano La hora Se hace Tarde Pero la palabra Cada vez Se hace Más preciosa A medida Que la vemos Señor Vestras ve La presencia De Cristo Que nunca Falla Siempre Llega Aquí Y está Con nosotros Ah Yo no sé Si usted Lo ha visto Llegar Pero yo ya Lo he visto Llegar A él Yo sé Que ya Él está Aquí Aleluya Yo sé Que él Está Aquí Y si Todavía No lo ha visto Llegar Espérate Espérate Que termine Y Dios Va a venir Y te voy a decir Aquí estoy Cierra Los ojos Y él Está a tu lado En esta hora Oh Aleluya Y no Solo a tu lado Y aquí estoy Con vosotros Y en Vosotros Todito Los días Hasta el fin Del siglo Dicen amén Esa presencia Siempre llega Aquí con nosotros Oh Dios Cómo agradezco Tu bondad Cómo agradezco Tu misericordia Que nos ha Librado Amén Y nos ha Bendecido Cómo agradecemos Eso Señor Gloria a Dios Bendecido Sea Dios Ahora ¿Por qué Es que yo Estoy Predicando Estas cosas A ustedes Es porque Yo tengo Un propósito ¿Quieren Ustedes Saber Cuál Es mi Propósito ¿Quieren Saber Por qué Yo Le estoy Predicando Esta clase Ese mensaje Mi propósito Es Hacerle Subir La fe A ustedes Porque Mi fe Está alta En esta hora Yo sé Que él está Aquí conmigo Usted puede Decir Mano Cañete Pero si Yo lo veo Usted entrando En el horno Y yo le digo Hermano El cuarto Personaje Aparece En el horno Yo no tengo Miedo Del foso De los leones Porque el foso De los leones Se convirtió En el foso De Daniel Aleluya Daniel Daniel Estás Ahí Oh Si Dios El Señor Cerró Los higos De los leones Y aquí estoy En esta hora Aleluya Alábale Entonces Es el propósito De mi mensaje Para ti Mi hermana Para ti Mi hermana Para ti Mi hermana Para ti Mi hermano Dios está aquí Contigo Él está Entre nosotros No importan Tus tribulaciones Y tus hornos Él está aquí Y el propósito De mi mensaje Es hacerte Subir La fe Quiero Que te crezcan Los músculos Que te crezcan Esas siete Gedeja Esos siete Truenos Esos siete Espíritus Aleluya Él está aquí Es el propósito Hacerle subir La fe A ustedes Que ustedes Suban a un nivel Que nunca Han estado Antes Créeme Te lo voy a decir Así Fulano Sotano Pone tu nombre Fulano Sotano Marencano Dios está Conmigo Dios está Conmigo Satán Está tratando De decir Que Dios No está Conmigo Pero Dios Está con Nosotros Dios está Con ustedes Aleluya Y si estamos De pie Esa es la señal Que Él Está con Nosotros Porque de no Haber sido Por el Señor Dios Dios Todopoderoso Los demonios Vivos No hubieren Comido Oh Aleluya Mira como están Los hijos De Dios Adorando A Dios Puesto de pie Aplaudiendo A Dios Es porque Dios está Con ellos Y yo quiero Que ustedes Suban a una fe Que lo que Usted Quieran Dios Se lo da Si consiste En pedir Una cosa Dios Se lo da En esta hora Oh Aleluya Satán Me quiere decir Que yo estoy Acabado Satán Recién Estoy empezando A madurar Quiero decirte Nunca había Madurado Como hoy Este es Tiempo De perfección Este es Tiempo De madurez Y se lo Debo A Él Porque todo Se lo Debo A Él Aleluya Yo quiero Que tú subas En fe Quiero que tú Subas En fe Yo no quiero Que tú andes En seno En contienda De la envidia En chisme No Apártate De eso Oh Aleluya Si señor Apártate De eso Y sube En fe Porque Aquí hay Creyentes Tome asiento Aquí hay Creyentes Que reúnen Las condiciones Para producir Un aviamiento Lo creo Con todo Mi corazón Que hay Creyentes Que reúnen Las condiciones Para que se Produzca Un aviamiento Aquí Primeramente Número Uno Somos Un don Nadie No tenemos Prestigio Que prestigio Si por internet Si por aquí Por allá Satán Nos ha pisoteado El testimonio Entonces Que prestigio Tenemos ¿Cuántos Se metieron Al muro Del tabernáculo Si ¿Cuántos Vieron los tres Personajes Personaje Número Uno Bebedor Mujeriero Lleno De fallas Personaje Número Dos También Alcohólico Fulano Sultano Sultano Personaje Número Uno Presidente De la República De los Estados Unidos Número Dos De Gran Bretaña Pero había Uno Intachable Nunca Nunca Tuvo Dos Mujeres No Fumaba Y Para miles De miles Fue la Admiración ¿Quién era? Adolfo Hitler El Perverso Más Grande Pero Era impecable No Tenía Ni Una Falla Pero Por Dentro Un Sepulcro Blanqueado Pero Sin embargo Usted Lleno De Falla Lleno De Flaqueza Un Don Nadie ¿Crees Tú Que Va A Venir Dios Aquí A Cero Nadia Si Dios Va A Venir Tendría Que Venir Primero Por Caifá El Grande Innatario La Gran Iglesia Los Grandes Órganos Las Grandes Cosas Tú Prima Ridícula ¿Crees Tú Que Dios Se Va A Fijar En Ti Pero Ella Reunía Las Condiciones Ve Usted Reúne Las Condiciones Porque Número Uno Usted Un Don Nadie Y Para Hacer Un Don Algo Usted Tiene Que Primero Ser Un Don Nadie Pasar Por El Ladrillo Debajo Un Ladrillo Con Sombrero Y Copa Todo Humillado O Cuando Digan Esa Iglesia Es una Iglesia Decimoso Díganle Tú Tienes Razón No Somos Nada Estamos Todos Mal El Único Que Está Bien Es Dios ¿Cree Usted Un Aviamiento Entonces Número Uno Un Don Nadie Número Dos Somos Un Grupito Insignificante Yo Me Pregunto Satán Dios Lo Reprende En Esta Hora ¿Por Que Te Preocupas Por Nosotros Si No Somos Nada ¿Por Que Me Mueles Porque Me Mueles Y Y Me Dices Eso Y Y Me Hablas De Esto Otro Y ¿Será Que Soy Porque Si No Soy Entonces Ya Tú Me Tienes En Tu Reino Pero Esa Es Prueba Suficiente De Que Yo Soy Un Hijo De Dios Por Todo El Arsenal De Demonio Que Se Levanta Contra Vosotros Creyente Estoy Predicando Este En Fe Sin Folleto En Esta Hora Tú Eres Un Hijo De Dios Un Don Nadie Y Satán Te Hace La Guerra Porque Dios Está Contigo Oh Aleluya Un Tomen Asiento Santo Delante De Todas La Prestigiosa Iglesia Ustedes Son Insignificantes Oh Aleluya Bendito Sea Dios Tres Porque al diablo No le gusta Que hable así Le puse un Nombre Me dijo Usted Que usted Le pone Número Uno Número 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 Ah Si Le dije Un Número Número Pero Conozco Un Profeta Que habló De las Tres Etapas Y Descifró Las Tres Etapas Habló De Siete Espíritus Habló De Siete Ángeles Habló De Dos Grupos Creyentes Habló De Tres Clases Creyentes De Dos Grupos De Gente Y Usted Me dice Que yo No puedo Ah Pero Es que Ese era El Profeta Entonces Número Uno Ustedes Son un Don Nadie Número Dos Somos Nos Metí a Todos Te quedaste Afuera En Somos ¿Está Dentro? Somos Un Grupito Insignificante No ande Diciendo Que somos La más Grande Iglesia Y Que somos Los más Grandes Hombres No Somos Los Más Significantes Amén Pero Número Tres Dios Viene A Los Que No Son Nada Para Hacer De Ellos Los Personajes Más Sobresalientes Aleluya Tú no eres Nada Pero Dios Viene a ti Para ser El personaje Más Sobresaliente Aleluya Eso Me hincha El corazón Eso Me alegra Mi alma Dicen Amén Y Cuatro Si Él No Viene Por Ti Entonces ¿Por Quién? Claro Si no es Por ti ¿Por quién? Pero yo quiero decirte Dios viene Por ti Y Dios Viene Por mí Y no solo Viene Él está Aquí Y está Haciendo un Lavaco Y lava El agua Por la Palabra Porque Él lo pondrá Está usted En plena En plena Comunión Con Dios Entonces Quiero decirle A mi hermano Que Dios Se está Ocultando En pieles Humanas O En simplicidad ¿Será? No creo Si No Si No O parece Que si Parece que no Porque Dios Está oculto En pieles Humanas Hay creyentes Aquí en este lugar Padeciendo Los mismos Padecimientos Que padeció Nuestro hermoso Señor Jesús Dios Dios Está aquí Velado Para los Incrédulos Los Incrédulos No pueden Verlo Los Incrédulos Miran Y lo ven A usted Y me ven A mí Y lo ven A él Lo ven A ella Eso es lo que Ven los Incrédulos Porque Él está Velado Detrás De ese Velo De can Con decirle Que donde Hubieran Dos o Tres Congregados Mi nombre En el medio Estoy Y aquí hermano Hay más de 40 50 personas Entonces Dios está aquí Y estamos Congregados En el nombre De Jesucristo Y él prometió Que él estaría Con nosotros Y él está Con nosotros ¿Lo crees? Ve Entonces Fíjate Ese es el propósito Hay creyentes Aquí padeciendo Los mismos Padecimientos De nuestro hermoso Jesús Velado Para el Incrédulos Amén Pero siendo Revelados Los creyentes Que creen Estos siete Truenos De redención Bendito sea El nombre Del Señor Dios está En el lugar Santísimo Él está Sobre Y dentro De pieles Humanas De pieles De carne Ayer Ayer El gran Dios Todopoderoso Se escondió En pieles De tejón Como le he dicho En varias reiteradas veces El tejón Es un animal Mamífero Pariente Del zorrillo Pariente Del zorrillo Amén Y este Pariente Y este pariente Mamífero Del zorrillo Pero al Dios Todopoderoso Le plació Están Ocultos Detrás De pieles De tejón Fíjate Como está Hecho El templo Bordados De oro Cortinas De oro Cosas Tremendas Cualquier Cantidad De miles Y miles De pesos Pero la presencia De la gloria De la chiquina Detrás De pieles De tejón Fíjate Como es Dios Y tú No eres Nada Eres un don Nadie Uno que nos Sirve Y Dios Escondido Detrás De esas Pieles Oh Aleluya Eso le saca Un amén Un gloria A Dios Una aleluya Aleluya Ve El gran Dios Todopoderoso Ocultado Detrás De pieles De tejón Amén Entonces El este Del ser Jalón El Dios Todopoderoso Se ocultará En velos De carne Si hay un Hitler Y si hay uno Con un buen Testimonio Un gran Hombre Con su Fleco Fleco Y todo No le hago Mal a nadie Soy bueno Amén Cualquiera Dice Dios Está ahí ¿Quién se va Ocultar Ahí Si sabe Que ahí Está Para ocultar Le tiene que Ocultarse Una parte Que nadie Sepa Que está Claro Eso es Lo más Correcto Y Dios Está ocultado En ustedes Gente Insignificante Gente De la calle Botados De una cantina De detrás De un De un Este de cigarrillo Amén De detrás De algo El Dios Todopoderoso Lo sacó Para meterse Ahí Por eso Respeta a Dios Santifíquese Busque el rostro De Dios No vive una vida Libertina Dios lo sacó De allá Para mostrarle Al mundo Que él se esconde En piel humana Aleluya 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 Dicen amén Mensaje Quitando el velo 14 de junio 1964 Ya voy a cerrar Hermano Con esto La palabra Prometida De la edad Tiene que Ser velada La palabra Prometida De la edad Tiene que Ser Ocultada Velada Escondida Oculta La palabra Prometida De la edad Tiene que ser Velada Pero noten Miembros De la iglesia Y pecadores Que aman El pecado Fíjate Miembros De la iglesia Y pecadores Que aman El pecado Dice No pueden Verla A causa Del pecado Que tienen Y no pueden Verla A causa De que Está escondida En piel De humano Oh Estaba Conversando Con mi sobrino Amén De una sobrina Usted sabe Que a veces Suelto Lo que No de ir A soltar Y la sobrina Hermano Me pierde Y me habla Y dice Nunca le he He hecho Nada Nunca Me decepciona Porque Porque si tiene Razón Si dice Que soy Pelado Y como Ya mentir Ahora ya No puede Decir Que soy Gordo Pero medio Gordo Que uso Lente Si 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 eso Lo hiciera Está bien Y digo Tiene Razón Pero gente Que no tiene Ni una autoridad No pueden Ver Lo que Está oculto En ustedes Porque Dios Está Escondido En nosotros Oculto Para los Incrédulos Pero desvelado Para los Creyentes Aleluya Aleluya Bendito Bendito Sea el Nombre De Dios Dios Está Con Ustedes El Gran Dios Está Con Nosotros En este Tercer Jalón Bendito Sea el Nombre Del Señor No pueden Ver la Causa El Velo Humano Esa Fue La Misma Razón Porque Ellos No Pudieron Verle A Él Allá Porque Él Estaba Velado Dios En cada Edad Se ha Manifestado Dios Se manifestó En la Odisea Filadelfia Sardin Teatira Pérgamo Esmíde Y Éfeso Y en Cada Edad Él Se ha Ocultado Amén Y se ha Desvelado Bendito Sea el Nombre El Señor El Gran Dios Todopoderoso La Deidad De Dios Velada En Humanidad Amén Ahora Estos Santos Hombres De Dios Amén Y los Santos Profetas Y los Patriarcas Y los Apóstoles Amén Eran Deidad Velada Dios Estaba Velado En Ellos El Gran Elohim El Que Existe Por Sí Mismo Escondido En Ellos Fíjense Voy A leerle Como dice Acá Fíjense Ellos Dicen Yo amo La Palabra Dicen Yo amo A los Profetas Dicen Yo creo Que Yo creo Todo Lo que Pablo Predicó Y Lo que Predicaron Los Demás Apóstoles Pero Credientes Ellos Pablo Los Apóstoles Los Demás Fueron Odiados Ellos Fueron Despreciados Ellos Fueron Aborrecidos Calumniado Como lo eres Tú Como lo es Ella Como lo soy Yo Entonces Se pueden Dar cuenta Que ese Espíritu El Diablo No ha Muerto Pablo Está aquí Hablando En el Sentido La Palabra El Espíritu La Palabra Amén Nosotros Somos Ministros Dicen No De Letra Amén Y La Ley No Pero Somos Ministros Competentes Del Espíritu Amén En donde El Espíritu Toma La Letra Y La Manifiesta Eso Solo Era la Ley Y No Tenían Que Ir A ver La Y Que Decía Ahí Esa Ley Decía No Cometerás Adulterio No Robarás No Mentirás No Harás Esto No Harás Aquello Ven Uno Tenía Que Ver Eso Pero Esto Es el Espíritu Que Viene Sobre La Palabra Prometida De La Edad Y Produce Y Manifiesta Amén Fíjate No Son Dos Piedras Dos Tablas De Piedras No Sino La Misma Presencia De Dios Se Manifiesta Entre Ellos No Un Pensamiento Místico Que Alguien Imaginó O Algún Truco O Algún Gudine Yo No Tenía Idea Primera Es que Había Leído Ese Mensaje Pero Nunca Yo Sabía Quién Era Gudine Oh Que Te Creí Gudine Yo No Sabía Que Lo Que Era Gudine Para 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 Mí No Tenía Idea Pero Te Creí Gudine No Sabía Que Lo Que Era Un Gudine Gudine Era Un Adivinador Era Como Un Brujo ¿Ven? No Un Truco Un Mago O Gudine Sino La Mima Promesa De Dios Revelada Y Manifestada Delante De Nosotros Detrás De De Que Clase De Velo Estará Eso Ahora Fallar En Ver Eso Ven Eso Fue Tan Grande Que Aún El Pueblo Dijo Cuando Lo Vieron Descender En Una Coluna De Fuego Comenzar A Estremecer La Tierra Y Cosas Que Él Hizo Y Aún Así Alguien Tratando De Ir Al Monte Parecía Que Era Tan Grande A Tal Grado Que Moisés Temió Moisés Tembló Porque Ese Era Dios En Medio De Ellos Ya Cierro Con Esto Entonces Si Una vez Travesó Si Una vez Estremeció El Monte Ahora Él Va A Conmover Los Cielos Y La Tierra Que Acerca De Esta Gloria Si Aquella Fue Velada Por Un Velo Natural Esta Está Velada Por Medio De Un Velo Espiritual Así Que No Traten De Mirar Lo Natural Entren En El Espíritu Y Vean En Donde Están Ustedes El Gran Dios Está Con Ustedes Póngase De Pie Y Adore A Dios Vean Donde Está Él Oh Aleluya Oh Si Señor Dios Está Escondido Detrás De Piel Humana El Gran Dios Está En Medio De Nosotros Oh Alá Vale Mi Hermano Dale Aplauso A Dios Agradecimiento Por La Palabra Oh Aleluya Aleluya